En esta materia de ACT, estamos trabajando en los electrónomos principales y hemos hecho un biocubo con todos los electrónomos. A mí me ha tocado Giordano Bruno, que nació en 1548 y murió en 1600. Cosas que le gustaban, a él le gustaba la filosofía aritostéica, la tecnología tómica y la poesía. El Papa, una vez, le ordenó que Bruno fuera llevado a las autoridades de Roma. Y cuando fue apreciado por la Inquisición, fue interrogado en Venecia y fue a la Universidad de Oxford. Él se dedicó a escribir muchos trabajos en latín sobre cosmología física, magia y arte de la memoria. Y él era muy pensador y muy buen poeta. Y él, una de las cosas importantes que hizo fue que evitó un juicio en el que se le acusaba de desviaciones doctrinales. Y no tiene espacio. Se le conoce como Regio Montano, pero el nombre es Joran Mugger, Regio Montano. Nació en 1436 y murió en 1476. Tuvo la casualidad de que nació y murió el mismo día. Nació en Alemania y sus descubrimientos principales en la astronomía fueron los movimientos del Sol, los movimientos de la Luna y el cometa Halley. Y también hizo el cambio de horario. No tuvo ninguna frase célebre, pero siempre decía que el de chico, a ver, el de chico no era de los más inteligentes, pero él siempre decía que empezar a estudiar serio, a ver, nunca sorprendía, pero no era como el mejor. Y él siempre decía que empezar a estudiar seriamente fue el mejor error que él cometió. Bueno, estaba comentando que si estamos en una época donde la religión, en este caso la religión católica, era el que tenía todo el poder, todos aquellos libres pensadores que aparecían con ideas revolucionarias, la santa inquisición se encargaban o bien de cancelar o bien de matarlos. Dime. Que esos, las personas que mataban, que eran legionarios de la iglesia, consiguieron muchísimo poder. Entonces, el viernes 13 es un día de mal augurio por el simple hecho de que ese día reunieron a todos esos legionarios en una misma ciudad y se hizo una masacre para que no tuviesen tanto poder sobre todo el mundo, ya que tenían demasiado. Y eso fue el viernes y el 13. Sí. Por eso está relacionado, digamos, con el terror, con el miedo, ¿de acuerdo? Muy bien. Os aconsejo, señores, hay una serie de libros y de películas que también han hecho, que en el Correo de la Vinci, que es el primero, ¿lo habéis visto? De Tomás. Pues les aconsejo, creo que en el serie voy a poner una relación de todas aquellas películas que besan un poquito sobre los temas que estamos trabajando en clase, ¿vale? Y venía, Andrés. Que yo, bueno, o sea, yo no tiene mucho que poner eso, pero yo vi una película que se llamaba Play Director. No sé dónde es que hice. Sí, y había una parte en la que como uno se enfadaba con el rey, le echaba todo, siempre decía lo contrario que él y al final intentó matarlo y acabó muriendo, no solo. Y por eso yo creo que el rey no siempre dice que tiene más poder. ¿Está bien? Bueno, yo cuando fui a Toledo me contaron una historia en la que el rey estaba unido por la Santa Inquisición y convocó una comida con todos los astrónomos y demás y cuando llegaron y abrieron las puertas no había ningún banquete y lo que había era gente con arcas y espadas que lo que hacían era que nada más entraron, los mataban. Mira, desde mi hija, perdón, ella pensaba por sí misma. Entonces cuando surgieron mujeres que tenían unas ideas diferentes y que querían defenderlas, esas ideas las usaban de energía, es decir, va en contra de la religión, va en contra de la iglesia católica y la tachaban de brujas, por lo cual las quemaban de sabores, ¿de acuerdo? Y es lo que en esa época se conoce como las casas de brujas. Dime, Mónica. Que también, igualmente, era mujeres cuando... Sí, a ver, ahora hay muchos institutos que, por ejemplo, dicen que todos los que tomaban mes son los mismos derechos y eso, pero también después cuando, por ejemplo, en educación física distinguen y ponen a las mujeres, les ponen unas pruebas más fáciles y a las mujeres otras. Que yo entiendo que es también para el desarrollo de las mujeres, pero sí, yo creo que si las mujeres se fuerzan, no tienen por qué distinguir las pruebas de... ¿Me explico? ¿Qué es lo que hay que tocarla es un viernes 13, un marzo 13, en España? ¿Te va a contestar Carla? Lo de Martes 13, si no recuerdo mal, es una variación de la historia por otro hecho que pasó en Europa. Entonces, en Europa creo que se conoce como Martes 13 y en otro lado, no recuerdo dónde era, se conoce como Viernes 13, pero la historia real es un Viernes 13. Y yo voy a preguntar, yo sé que para la bruja se hizo un libro que precisamente era para identificar a una bruma y después pues matarla, pero no me acuerdo cómo se llama el libro. ¿Qué notamos? Hoy voy a hablar de Kepler. Su nombre real es Johannes Kepler. Kepler nació en 1571 y murió en 1628. Él vivió en Alemania y Austria. Fue conocido por sus leyes en el movimiento de los planetas alrededor del Sol. A él le gustaba la astronomía y él inventó muchas cosas, pero su principal invento fue el telescopio kepleriano. Y en su frase célebre o típica es Me gusta más la crítica aguda de un hombre inteligente que la aprobación irreflexiva de las masas. Muy bien, entonces... Yo voy a hablaros de Christopher Steiner que vivió del 25 de julio de 1575 al 18 de junio de 1650. Vivió en Alemania y murió en Polonia. Su primer descubrimiento fue el de las manchas solares, que resultó ser descubierto por el vecino por David Fabricius. Así que estuvo 17 años más trabajando hasta completar un informe llamado La Losa Oceana que contiene numerosas observaciones sobre el Sol. A él le gustaba mucho mirar las estrellas, entonces tuvo hace tiempo dedicándose a construir telescopios. Y bueno, al principio empezó utilizando lentes coloreadas y luego terminó utilizando la técnica de proyección. Su telescopio más famoso fue uno con dos lentes convexas que lo que hacía era mejorar la calidad de imagen. Gracias. 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 Gracias.